¿Cuál es el origen de las principales carreteras de Andalucía? El origen de las principales carreteras de Andalucía son las calzadas romanas. Las calzadas se construían mediante la superposición de varias capas de grava cubiertas por losas de piedra. De esas carreteras principales partían otras locales. Las calzadas fueron vitales para el desarrollo del imperio romano porque permitieron una circulación rápida de mercancías y de tropas impensable hasta entonces. Muchas de las modernas carreteras que usamos hoy día están superpuestas a las calzadas romanas. La red de calzadas del territorio de Andalucía era la más densa de la península ibérica en la época romana. Estaba estructurada por tres ejes principales. La Vía Augusta era el eje fundamental. Conectaba el Valle del Guadalquivir con las Galias, atravesando las ciudades romanas más importantes de la Andalucía de la época. La Vía de la Plata conectaba el occidente andaluz con Galicia. El tercer eje principal discurría por la costa y enlazaba Gades y Malaca con Cartago Nova. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!